Oye, si mi gente, que volar, que vuelta, te habla Keith Brown, el hombre de la familia de la mocha, ahora estamos tranquilitos aquí en un hotel, desde el baño, pero siempre intentando hacer algo, estamos quitados la directa, pero tú sabes que pronto volvemos con más fuerza, y sabemos que no vamos a empezar de cero porque son muchos los mensajes, muchas las cosas que realmente me hacen sentir que la mocha hace falta, es necesaria, y ya forma parte del diario de los míos. Miembro de la familia. Bueno, vamos a meterle manos rápido porque tú sabes que yo entrando, ya me estoy yendo ya, de momento, mira, ya se me está cayendo la carga de la batería de la computadora, déjame ponerme más rápido a esto aquí, discúlpenme la facha porque realmente estoy escondido aquí en el baño, vine aquí rápido aquí a hacer algo aquí, antes de que mi gente ya se me ponga en ferruca y tenga que hacer otras cosas, así que no te fijes en la facha, que normalmente yo no sé estar en esta facha, así, enseñando los senos y los cosenos, y todo eso. Seguimos con el caso Bebesito, señores, Bebesito, un exponente que realmente es de lo mejor que tenemos en estos momentos a nivel de música dentro del reparto. Creo que el hombre que, aunque le parezca a muchas personas la letra un poquito prosaica, creo que lo ha logrado con algunos diluyentes a nivel lirical, de que a la tota le dice totala, de que a la hacha le dice guaracha, o sea, cosas así. Ha logrado, creo que un punto medio entre el desparpajo y la desgracia, el descaro, y el glamour, porque su imagen lo ayuda, y entonces las cosas que él te dice son prosaica quizás, pero le pone melodías. Melodías muchas veces atípicas, cabrón, repartieron. Y bueno, yo aquí siempre he resaltado su música, he resaltado su actitud de la que me dijo, no estuve de acuerdo cuando lo asustaron en Luca, o sea, que yo no soy hate de Bebesito. Yo soy un tipo que le descargo a su talla, a pesar de que su música no está dirigida a mí, pues su música es dirigida a las mujeres, ¿ok? No es a mí, es a las mujeres que están dirigidas a su música, porque el cante es romanticón, pero ya te digo, mitad prosaico, mitad locura, mitad lo que nos gusta, y mitad decente, o mitad con glamour, a partir del nivel, no de complejidad, porque muchas melodías son hasta allá hechas por otros cantantes famosos, ¿no? Pero el nivel de sabrosura o de dulzura que pueda ponerle a una melodía. Bueno, tú sabes que en estos días ha estado el tirijal andando de que el hombre tuvo el pencance en su concierto, que no fue culpa de él, porque la gente se equivoca. Aquí no queremos hundir a Bebesito, de hecho lo estamos ayudando a que mantenga la imagen que él traía, porque pasó algo en su concierto. ¿Por qué te digo esto? Ya yo soy orgánico y empiezo por una cosa y termino por otra. Te digo esto para que la gente entienda, porque mucha gente se hace lo loco y piensa que están atacando a su artista. No, es para que la gente entienda. ¿Qué deben entender? Que cuando pasa algo en un concierto del artista, si es cubano, lo hace el artista, y si no es cubano, quizá lo puede hacer hasta alguien que tenga que ver directamente con el artista, a nombre del artista. O sea, eso se disculpa o hace algo que haga sentir la solidaridad de las personas, del artista con el fan. Por ejemplo, escucha, papi, estoy trabajando un momentico, ¿ok? Escucha, mira, el Bebesito va a cantar, el audio falla, ¿no? Y obviamente, el Bebesito se escucha mal. ¿Y qué hace el Bebesito? O una gente de él, oye, disculpa con mi público, pero tuve que irme porque el audio estaba mal, o se oía mal porque el audio estaba mal. Y ojo, muchas veces, o casi siempre, el audio no lo lleve el artista. El audio de un concierto, casi nunca, a no ser que tú seas, no sé, Calo Vivo, un tipo de esos que le dio su gana. Pero normalmente el audio no lo lleva un artista. El artista contrata a una gente para el audio, o le exige al establecimiento, oye, tiene que ponerme un audio, quiero tantos kilos de esto, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y aunque el artista no contrate el audio, ¿eh? Si el audio del artista, o sea, el artista por culpa del audio se escucha mal, el artista sale. Señores, mala mía, ese audio no es mío, pero bueno, se escucha mal porque no cumplió los estatutos, bam, 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 bam. Voy a seguir, si el artista llega tarde, aunque el carro, o lo que sea, no sea del artista, también se ve afectado al concierto, y entonces el artista dice, señores, llegué tarde porque nos ponchamos. Y el que estaba manejando no era el artista, era otra gente, o sea, después que se cae a cantar y dice, no, él después hace una, o lo dice por el micrófono, o lo hace, no sé, aunque sea un escrito. Señores, mala mía, la guagua se ponchó, la gente de Guagua Productions la hicieron mal. Me disculpo con mi público por haber llegado tarde. Y no es culpa del artista, fue la guagua que se ponchó, o tú haciendo lo que sea. Pero el artista dice, mala mía, me disculpo con mi público por la molestia. Pero la guagua de Guagua Productions quedó mal. Y si se va la luz, y si el hombre tiene que irse ante el tiempo, e incluso se fajan. No tiene que ver con el artista, el artista para el concierto, señores, mira, señores, no formen eso aquí, mira, señores, este es el concierto, no portarnos bien, no se fajen, pam, pam, pam. Porque el artista, cuando el cubano sea un muy grande, muchas veces lo hace alguien que tiene que ver con el artista. ¿Entiendes? Desde la mamá sin representante, hasta un primo o un tipo especialista en eso. Pero sí, las cosas que pasan en el concierto, afectan al artista, para bien o para mal, pero lo afectan, el artista siempre sale, o un entendido de la materia, a explicar, por cosas tan pequeñitas, como un audio y un esto. Falló la seguridad, así sea del local, que está trabajando con el artista. Quizá el artista en ese momento se asustó, o no vio, o estaba de espalda, porque son cosas que son rápidas, pero después que el artista tiene ya tiempo de ver ese video, una muestra de solidaridad, no hace culpable al artista. No estamos culpando a Debesito de nada, sino estamos mirando que una gente que su misma esposa dijo, que es un hombre a todas, un hombre cabal, un hombre no sé qué más, que a mí realmente, según los pocos, la cosa que he visto es que siempre lo ha apoyado aquí, porque yo no soy genio de Debesito, a mí me duele esto, serio. De los pocos reparteros que más yo he hecho, mira, bam, 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 ¿entiendes? Porque es realmente duro decir, mira, la seguridad no era mía, pero, coño, se pasaron con la seguidora, se pasaron, te han pasado, así no se hace. Ese es mi fan que apoya de música, se pasaron. Dios me disculpe el nombre de la seguridad con mi fan, porque esa fan pensaba de Bebesito en Puerto Cuba, y ya sabía el subidante de un concierto, ¿verdad? que le entró con todo, Bebesito no le gustó. Ay, hasta eso yo lo acepto, no le gustó, no le dio su gana, ok. Pero, espera, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver si yo logro aquí, logro una cosa aquí, mira aquí. Fan, con peso pluma, déjame ver si Luis Denner, que me dijo que Luis Denner hizo algo sobre esto, y déjame ver si puso ejemplo. Aunque Luis Denner no voy a poner video, déjame ver si Luis Denner puso video, espérate, espérate, déjame ver si el puso video. Si puso video, él no es el de poner video, pero a lo mejor hizo ya un off-day o un off-grade en su trabajo, no creo que haya puesto video, déjame ver si Luis Denner puso video. Por cierto, saludos para Luis Denner, es durísimo. Luis Denner, déjame ver si el puso video. Piquete, buenos días, mira. A ver. Advertencia. Personas con movidos sensibles no vean este video. Me voy a votar de ese lado. Ah, le voy a votar. Ay, no te voy a votar, chico. Yo nunca me refiero a este tipo de gente, ni al mundillo de ellos, ni a lo que hacen ellos, pero, ay Dios mío, pero ya les digo, si eres de oído sensible, no veas este video. Y me estoy refiriendo a la polémica de esta última con... ¿Cómo se llama él? Bebechito, bubuchito, bebechito. Este chamaco de ahora de la onda esta de Marca Magdalena con el otro. ¿Cómo se llama el tag ese? ¿Me entiendes? Ayer. Está poniendo video de los hombres. Mira, los hombres allá ponen fotos y cosas y son un day. Felicidades, ¿me entiendes? Sigan a este YouTube, que este YouTube es casi siempre, vaya, 99% de las veces, el tipo da... Tú sabes, por lo menos se ve que es bastante sincero en lo que dice. Sí, sí, sí. Siganlo. Ven aquí. Así de refilón me pasó un video mínimo de lo que pasó con una muchacha que se subió al escenario. Coño, tú sabes, la juventud se emociona con sus artistas y coño quiere subir y dar un pesito, un abrazo, apretarle una nalga. No sé, tú sabes cómo se pone la gente cuando uno es artista. Tú tienes que estar listo para cualquier evento. Porque esas cosas pueden ocurrir. Pero cuando yo vi lo que pasó en ese video, y... Ay, Dios mío, las tripas, las tripas, ya, las tripas, ya. Una cosa así que es un volcán. Miren este video, y dime, dime, ¿qué tú sientes? O tú te echas esto. Bailando. Y la cara se nota lo rico que la está pasando. Yo te quiero. No, ya no, no, que ese video no fue. Un excremento, un excremento, un excremento. Vamos a estar aquí, esos son los guapos de Cuba. Esos son los machos, pero en pecho, espalda plateada, machos. Bueno, ya sabemos ya que, por lo que veo, coincidimos en todo. Vamos aquí, vamos aquí, que parece que puso ejemplos. Miren aquí los ejemplos, vamos a buscarlos, vamos a buscarlos yo. Creo que parece que aquí pone ejemplos de cosas que han pasado. Espérate, miren aquí, a ver. Gracias, lo tienes, síganlo. Vamos a hacer y sigue cantando, dando lo mejor. Te sigo un tremendo amor, tremendo cariño a hacer, echar de esta pila. icação. El número 1, el GOAT. El GOAT. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Chanda jala bebecito, serio. Ven. Ven, ven, ven. Pero, ajelo, ya. ¿Cómo es el% где hoy? Es Michael, el number 1. Ya. mira eso te das cuenta la diferencia entre la jeva que le va para arriba a este muchachito y este muchachito, un susto, un miedo que de repente el chamaco se puso pálido se puso pálido y de momento, tú sabes, mire, sin embargo mira a Michael Jackson hacer y mira aquí en este otro video como la propia policía sube a una fanática y mira el cariño, la delicadeza papi de Michael Jackson sube a una, la policía mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira se lo está comiendo mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira espera por último mira, como abraza a otras fanáticas mira, mira, mira que lindo hacer mira, mira, mira se ha fue para allá, ¿verdad? de, 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 de esa forada ahí hay un personal ay, 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 chiquita va, que, ¿qué tú haces? ay, Dios mío mira como la conduce vamos, vamos vamos, vamos ahí, rico te puse tres videos tres videos para que tú veas que no fue uno pasaba cada rato eso le pasaba a él en todos los conciertos y en todos los conciertos el tipo se comportaba como un caballero, como un caballero ahí tú estás viendo la humanidad, la empatía de Michael Jackson sin embargo, te vi la vacuna y te dice bebechito después que extraeo toda esta polémica que yo vi el video y me indigné cuando yo te hablo a ti es reggaetonero nunca te hablo de esa gente, porque a mí esa gente no me impacta ¿me entiendes? pero cuando yo vi ese video vi el público, vi el chamaco y veo que al otro día el chamaco dice oye, no tengo que pedirle disculpa a nadie tú te quedas así, chico mi hermano, ¿sabes? tú naciste de una mujer coño, por favor, respeto es que la muchacha se puso un poco pesada bueno, oye, decentemente se saca del concierto y se le dice no puedes entrar más pero de tirarla, de darle golpe de darle pelo de tirarla como un saco de papa para abajo eso está feo, obvio y aunque no lo hayas hecho tú no porque yo no vi lo que hizo mi seguridad entonces yo no sé, te estoy diciendo papi es el patrón de los hombres débiles hay que asumir lo que pasa en mi mundo lo que pasa en mi escenario lo que pasa en mi concierto yo no soy el máximo responsable de lo que pasa ahí yo tengo que educar a la gente que trabaja conmigo yo tengo que educar a mi seguroso yo tengo que educar a todo el mundo no puedo salir a la gente yo no tengo la culpa de nada yo no pido disculpas coño, coño, coño pero bueno, hasta aquí el hecho es que te puse esto para que tú veas Michael Jackson el más grande ahí no hay invento ni los Beatles el artista completo más grande para mí fue Michael Jackson bailaba, cantaba, tocaba afinación de esa eso tiene un nombre de esa gente que no desafina ya, 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 ya lo máximo production tuviste porque yo te voy a poner otro ejemplo más mira, peso pluma mira aquí, peso pluma para que ustedes me entiendan que no hay instrucción mira aquí, peso pluma mira, 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 mira mira lo que pasa aquí mira, mira, mira 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 va el tipo mira lo matan lo mataron matado vaya golpe que se llevó Estefano mira, peso pluma mira, peso pluma durante uno de sus conciertos peso pluma mira lo ayudó a pararse mira que mira mira por la seguridad lo mataron matado, matado, matado ok están protegiéndolo peso pluma mira lo ayuda a pararse mira lo ayuda a pararse mira párate monstruo párate 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 monstruo y lo abrazó mira un abrazo mira párate monstruo oye, no lo hagas más si no pam, pam, pam tío lo loco y fue a un tipo dime de una jeva que normalmente ojo este video no es para fundir a bebé Chito Chito ya hizo lo que le dio su gana pero eso no demuestra que sea un hombre con tanto concepto como lo vas a llamar porque no está actuando como tal que haga eso seguridad, seguridad espérate, espérate espérate no me la maltrata si monstruo yo sé que ella me abrazó ya hace un rato en caso que haya pasado o no pero no me lleven subo un tico ah mata a todo el mundo vaya ese tico que va a sacar ahora es que tu día se explota el doble ven, vamos ven, ven, ven mami, que es lo que tú quieres déjame cantar que es lo que tú quieres no quiero abrazarte ven como eso es más que ya eso la canción entera mira la canta abrazada con ella ya ya contenta mami, no lo hagas más chica que estoy trabajando déjame cantar verás que es más bonito que esta talla que pasa ahora que te voy a poner bueno señores de diferente ángulo él deja la música ven papi ven papi dale un abrazo ven a un hombre señores porque son artistas y la seguridad se puso vestida porque es un hombre que si puede haberle hecho daño de verdad de bechito meterle un puñaladón pero ya después que lo empujaron me cayó nadie lo voltea ven pa' acá hacerle pam 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 y ojo a esto yo vi a Econ tirar a un chamaco de la danilla para abajo porque se estaba metiendo con él Econ también está mal de hecho Econ más nunca hace persona es artista ok pero bueno no estamos en el caso hay gente que le hace mal donde quiera en cualquier país la gente le hace mal pero se disculpan bueno ven aquí lo que está pasando señores se filtra la conversación entre el bebechito y la muchacha la muchacha después que le pide disculpas al bebechito que ojo aquí en este canal siempre se ha hablado bien y se ha apoyado su música no es que le haga falta pero yo la apoyo porque yo lo que veo que está bien lo hago si no hay nota se ha obvio se ha obvio no sirvió espérate esto no es de ese obvio señores no 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 a mi señor se me pierde esa cosa señores aquí vamos aquí a ver conversación vamos aquí aquí bueno se filtra la conversación entre el bebechito y la muchacha bueno quien te dice a ti que ella puede pedir disculpas en el canal de Yuri pidiendo disculpas por el matado que le hicieron pero bueno bien por ella se comunica con el bebechito dice aquí mil disculpas para ti mi intención fue abrazarte si te di algún golpe o algo oye esto disculpa o ni él no fue mi intención que por esto dice él que no cantó porque tenía la cara hinchada no sé a qué nivel de hinchada tenía la cara Messi con el tobillo hinchado estaba en el campo el fútbol jugando con una obstrucción en la pierna estaba jugando ok a todos meses que está roto por la cuenta vocal ok Mbappé con la nariz partida con la nariz partida Mbappé estoy hablando de gente que son más de bechitos de acá a Hong Kong gente mundial que son millonarios ya Mbappé con la nariz partida jugó con una careta avejito tenía este lado hinchado y castiga a su público con no cantar fue un castigo lo que le hizo al público no me voy a cantar ya por culpa de la indisciplinar yo no voy a cantar ya se le subió completo y no es nada en contra de él es aterrizando en la tinta porque esta tinta tiene potencial para llegar a la grande él no está en la grande está en los cubanos él puede llegar a la grande de verdad meterse en un premio de esto lo nuestro una mecánica esa porque el tipo dentro de los tres parteros ya está demostrando que es especial logra interpretar cosas que no le sale a muchos de ellos y sale lo más gánico posible o sea que el tipo le mete el tipo le mete lo corte no quita los valientes pero si no lo aterrizamos ahora el golpe va a ser más grande si la suerte la acompaña y llega a otras instancias y mete otra pifia mayor entonces lo dice aquí la tinta se disculpa con él por abrazarlo y dice entonces bebesito tranquila espero que estés bien para la otra debes ser menos tosca monstruo a esa niña la agregueron en tu concierto cuando el audio sale mal yo lo he visto a ustedes diciendo oye mala mía se escuchaba mal porque el audio era una porquería cuando llegan tarde oye mala mía la comida me la hizo tarde la gente comimos tarde y entonces no pudimos llegar en tiempo y la guagua se rompió de culpa de guagua production cuando incluso tiene la voz mala usted se disculpa y dice oye mala mía usted es un catarro criminal pero voy a intentar dar lo mejor de mí cuando la música falla oye mi DJ está comiendo mierda cuando la seguridad falla señores la seguridad falló te lo digo porque ni la guagua es el cantante y ellos la mencionan cuando llegan tarde la comida no la hacen ellos y ellos la mencionan cuando comen tarde el audio casi nunca lo dice el cantante lo pone seguro el local lo que sea en la exigencia plata y audio y ellos lo mencionan aunque no lo haya contactado el cantante si el líder con la seguridad tú tienes que mencionarla yo no estoy hablando porque como dice gente que va a la policía no, no ya esos problemas de otras personas tú como artista pasó en tu concierto con una señora tuya te la maltrataron ya que no estaba tan asustada que no pudiste subirlo otra vez para darle el abrazo que quería como hizo Michael Jackson esa gente Michael Jackson ok, está bien ok Francinatra también era un tipo durísimo las mujeres se esmayaban y todo y él le aplazaba a gente Francinatra a Manalo tumbaron en tarifa y se paró y normal te puso a besos plumas el artista del momento como decir el bebechito pero mundial en los latinos el bebechito latino vaya entonces normal es lo que digo pero bueno ya bueno en latinpa tipo la muchachita la niña vuelvo otra vez escribir la niña escribe de nuevo y dice afortunadamente estoy bien gracias a Dios no quise formar ese escándalo contigo eres mi ídolo y te sigo me va a dar palabra que linda espero nunca espero algún día toparme contigo todavía tú eres fuerte muchacha y darte el abrazo que quise mis disculpas hacia tu persona y todos tus seguidores muchas gracias por tu atención gracias o ni el disculpas bueno gesto de humildad de la niña con los seguidores de bechito que fueron otros que en pleno concierto estaban diciendo bótela ágela que fue donde su gría cogió ese extra de valentía y la lanzó fue ahí bueno yo me estoy pendoloco pero ya te digo que esto no es en contra de bechito para que su carrera se hunda mucho menos no no hay gente que no le importa esto y más fue una niña una negrita para dejar y no más ya yo ya esto hacía se lo merecía por lo menos están actuando las personas como si se lo merecieran oye para la otra no lo hagan más ya como si lo merecieran de madre se lo mereces de verdad usted está loco pero bueno el hecho es que es simplemente aterrizando a una tinta con potencial para ser internacional no fue la seguridad de bechito no fue culpa de él pero fue en su concierto van a poder decir bueno la prepotencia está que que ande no hay nada en contra de eso música es buenísima el que le gusta la va a seguir escuchando otra gente a partir de ahora no lo van a seguir más quizá otra gente que lo iban a seguir cuando vean esto lo van a dejar de seguir pero bueno hay cuanta gente hay una cuanta gente que lo va a escuchar y otra gente que lo va a escuchar por grave porque estoy aquí y lo pone una gente que le gusta y lo escucho pero obviamente esto no le ha sumado al artista bueno ya de lo mejor casi ya señores seguiré bajando videíto así estamos de becachos pero siempre bajando tu videíto conmiguito gracias por tu apoyo siempre y bueno te quiero decir que hay otro acontecimiento en la vida de bechito que no voy a poner aquí porque yo en eso sí no me meto no porque la gente se van a comentar cosas fuertes yo no estoy para eso pero bueno eso ustedes lo verán en su internet y sí desde aquí de hoy felicidades porque va a ser padre se lo doy ya lo demás bueno ya yo lo hablé que es otra cosa pero felicidades y se va a aparecer bastante la misma cara increíble bendiciones y felicidades pero esa parte no yo no pongo aquí eso aquí porque no es el momento se puede apretar para otras cosas no te impaso bueno ya de hoy felicidades por por lo que viene realmente sí pero bueno bebecito señores empecé a hacer post como que compartiendo cosas de sus seguidores o amigos está aquí demasiada humildad y lo ponen tirándose fotos en el barrio pero esta humildad puede ser alta preconcebida la verdadera humildad sale cuando te ponen a prueba imprevisto y tú lo que te equivoques se ha capaz de rectificar bajar tu cabeza y decir mala mía esa es la verdadera humildad porque esa humildad es preconcebida la humildad es cuando te la ponen a prueba ahí en el choque en vivo a ver si es verdad dice aquí de las cosas malas mira lo bueno y lo bueno es que conmigo no van a poder ah no prepotencia a la masa y la potencia lo natural la humanidad y la gracia no se compra ni se vende humanidad bueno mira a ver qué hace con la chiquita monstruo ni se arrebata eso viene con la persona y nunca nadie se lo va a quitar yo veo aquí prepotencia con todo el respeto a Bechito y su equipo de trabajo no veo esto bien el equipo de trabajo no lo está guiando bien el que quiso joderme falló pero el que nada quiso joderte tú fuiste tú mismo tú mismo diste a que hablaran de ti en vez de justificarte disculpe ya y me di cuenta de quienes eran ya yo saqué las papas pobridas del saco parece que está limpiando me quedo con lo de verdad lo de verdad te estás engañando lo que es de mentira se desborona a la corta o a la larga música nunca voy a dejar de hacer bien ahí porque el que no conoce sabe que es lo que más me gusta porque el que me conoce sabe que es lo que más me gusta hacer así que ahora me toca seguir demostrando que estoy hecho así de que estoy hecho así que este viernes a consumir el quinto EP mi disco 22 caminos bueno viene con un EP muchachos tú sabes cómo ese EP que va a sonar porque es muy rápido para que se vean las reacciones o la consecuencia de esto aunque dicen que no lo dejan cantar en Cuba no sé si es el que castigó a su gente o es que hay problema yo creo que al principio fue el que castigó a su gente porque se justificó con la garicha Messi jugó con el tubillo rajado el primer tiempo partido así mira así que eso no son nada tu cuenta vocal también canta pero bueno ya castigado al público por la super disciplina de la muchacha no canela bueno si se hubiera portado mejor todavía ese disco vaya multiplatino normalmente si hubiera hecho una acción linda con esa muchacha que estás a tiempo monstruo regálale un disco llévalo un disco en persona dale un abrazo para que tú veas que es lo que lleva realmente entiendes se mueve ese riesgo a que la seguridad la apolimara por darte un abrazo aquí bueno sale el disco parece que viene bueno el EP bueno si es un EP y se metió a ver a ver a ver si es un EP dale a ver si es un EP si es un EP no a ver a ver si es un EP a ver a ver a ver a ver bebechito si es un EP espero que no tenga espero que los 22 caminos no sean 22 canciones porque un EP no puede pasar de 5 o 6 cuando más 7 canciones ok por eso es un EP o EP entiendes ya el disco es un disco que puede tener todas las canciones que le dé la gana a partir de 8 o 10 canciones las que le dé la gana y un sencillo es un sencillo porque es una sola canción pero un EP es de 2 a 7 u 8 canciones 6 canciones para hacer más si tiene 22 canciones que espero que no porque dice 22 caminos a lo mejor es una canción que se llama 22 caminos pero bueno yo creo que no tenga 22 canciones porque es un EP y un EP no puede tener 22 canciones porque automáticamente se convierte en disco nada un EP debe tener 5 o 6 canciones 7 canciones más o menos tu sabes pero pues si acaso para que esta tiempo de rectificar ok nada mi gente